Música Nunca solo, contigo por la tierra, atravesando el fuego, nunca solo, contigo por los bosques recogiendo la flecha entumecida de la aurora, el tierno musgo de la primavera, contigo en mi batalla, no la que yo escogí sino la única, contigo por las calles y la arena, contigo el amor, el cansancio, el pan, el vino, la pobreza y el sol de una moneda, las heridas, la pena, la alegría, toda la luz, la sombra, las estrellas, todo el trigo cortado, las corolas del girasol gigante doblegadas por su propio caudal, el vuelo del cormorán clavado al cielo como una cruz marina, todo el espacio, el otoño, los claveles, nunca solo, contigo, nunca solo, contigo, tierra, contigo el mar, la vida, cuanto soy, cuanto doy y cuanto canto, esta materia, amor, la tierra, el mar, el pan, la vida. Leo uno de los poemas, de los 21 poemas que se recogen en este libro que se llama Tus pies toco en la sombra y otros poemas, de Pablo Neruda, el poeta que a los 19 años escribió uno de los poemarios más conocidos, 20 poemas de amor y una canción desesperada, que nos han acompañado y con estos nuevos poemas encontrados en cajas, en cuadernos, en apuntes, en programas musicales y de mano, están de vuelta entre nosotros.